No sé cuánto te voy a trañar Pues en verdad te amo Ni cuántas lágrimas voy a llorar Hoy al separarnos Este adiós me mata Pues me alejo y muy lejos de aquí Y aunque no es para siempre Por tu ausencia sé que voy a sufrir Pues siento que voy a llorar al partir Pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo cuando te Contemplo muy cerca de mi Abrázame más fuerte pues ya me iré Junto con la tristeza de ti partiré Pero ya no estés triste amor Pues primero Dios pronto volveré Me siento que voy a llorar al partir Pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo cuando te Contemplo muy cerca de mí Abrázame más fuerte pues ya me iré Junto con la tristeza de ti Junto con la tristeza de ti partiré Pero ya no estés triste amor Pues primero Dios pronto volveré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!